La policía ha detenido en la localidad madrileña de Leganés a un hombre por presuntamente haber matado a su madre de 86 años. La mujer fue encontrada en el rellano de su casa por los vecinos y presentaba un golpe en la cabeza. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad española de 55 años por indicios de haber matado esta noche a su madre de 86 años en una vivienda de Leganés, según han informado fuentes policiales. Sobre las 9 y media de la noche, el 112 recibió la llamada de varios vecinos que alertaban de la presencia de una persona inconsciente y tirada en el descansillo de la escalera del segundo piso, rodeada de sangre. Los policías fueron los primeros en llegar a la vivienda, situada en un inmueble en el número 35 de la avenida de Portugal. Les realizaron las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios del SUMA 112, que continuaron estas maniobras. Y cuando llegaron los efectivos del SUMA, encontraron una mujer de 86 años en parada cardiorespiratoria. Se iniciaron maniobras de RCP durante media hora y solo se pudo confirmar el fallecimiento. Con posterioridad tuvimos que atender al hijo por una crisis de ansiedad. Varios vecinos han asegurado que se trata de una agresión con fuertes golpes, algo que nos recogía a priori el parte médico. Sí, sí, estaba cada dos días y el del medio dándole unas palizas tremendas. Entonces yo lo veía, así que yo cuando vi toda la historia anoche digo, ya está, ya se la ha cargado. Ya se la ha cargado. Triste porque cuando ves que las personas mayores que tú quieres o que tú estás acostumbrada vas a ver todos los días, pasa esto pues te pones triste. La Policía Nacional ha detenido por indicios de presunto asesinato a este hombre, pero será el grupo de homicidios de la Jefatura Provincial, con la autopsia, el que tendrá que confirmar este extremo.